Música Es un día bueno, salgaste, ¿verdad? ¿Ves que es un vagón solo? ¿Lo tomamos? ¿Cachacomuno irá? ¿Cachacomuno irá? ¿Cachacomuno irá? No, 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 no... Claro, es igual que yo le estoy dando con un caño a una persona Y de repente vos me vea y no me sigo la verdad Te sigalo ¿Qué se disculpe? ¿Cuándo va a ser en este principio? Gracias por ver el video.